¿Por qué es importante para nosotros estar aquí en el Digital Media Latam? Es importante porque nos permite tener un contacto directo con colegas de otros grandes medios latinoamericanos, grandes o más pequeños, y por tanto de compartir experiencias y de poder abundar en cómo hemos transformado nosotros el modelo de negocio y también la transformación digital del país, en un entorno en el que una de las claves ha sido precisamente la internacionalización y la apuesta por una estrategia cada vez más global y por reforzar la marca El País en aquellos entornos con los que tenemos una gran afinidad y un gran potencial de desarrollo de audiencias.